Hola amigos, bienvenidos a Ortodonosia Multimedia, como siempre les habla Álvaro y en este vídeo vamos a ver cuáles son los famosos elásticos intermaxilares y en este vídeo les voy a mostrar cuál en la clasificación que son, cuáles son los de clase 3 que son los que estamos viendo justo en este momento elásticos intermaxilares de clase 3 que son usados para varias finalidades para tratar pacientes de clase 3, por ejemplo, en la mayoría de los usos que se necesita pero en este caso se están utilizando específicamente para poder buscar espacio en los dientes de abajo aunque es un apiñamiento bastante sencillo, este paciente es un paciente que es un paciente biprotruso y como ustedes verán, hay un leve acompañamiento con unos mini tornillos que están ubicados en una zona que se llama la cresta infrasigomática en el maxilar superior los elásticos de clase 3 se caracterizan porque siempre tienen este vector son colocados en los dientes de arriba, en los dientes que son bastante posteriores en los molares o premolares, si es en los molares hasta los dientes de adelante abajo serían elásticos de clase 3 intermaxilares largos pero si son colocados por ejemplo en dientes como los premolares superiores hasta dientes como los premolares inferiores se llamarían elásticos cortos de clase 3 en este caso se están utilizando elásticos largos, elásticos de clase 3 intermaxilares largos ¿cuál es la finalidad? bueno, este paciente que es un paciente biprotruso ahora no tengo la radiografía pero bueno, se la quisiera mostrar después es un paciente que tiene los dientes echados bastante hacia adelante y como ustedes verán, esta finalidad lo que busca es tratar de conseguir espacio en el apiñamiento leve aunque es leve de los dientes inferiores, tratar de conseguir espacio hacia atrás con el fin de evitar la exodoncia o la extracción de dientes premolares bueno, y ustedes preguntarán ¿por qué se necesitan los mini tornillos? bueno, en ese caso se necesitan los mini tornillos por la siguiente razón la razón por la que se necesitan los mini tornillos es porque en el momento que se utilizan los elásticos intermaxilares de clase 3 el efecto que va a hacer la goma o el elástico en los dientes de abajo es distalizar o guiarlos hacia atrás para poder conseguir un poco de espacio para poder alinear los dientes inferiores pero, en ortodoncia se utiliza algo mucho que o se habla mucho en la parte de biomecánica que es la tercera ley de Newton que toda acción que se ejecuta tiene una reacción por ejemplo, en este caso la goma lo que va a realizar también en el momento que el paciente abre y la activa es que los dientes superiores van a correrse hacia adelante y eso podría empeorarme la biprotrusión del paciente o la inclinación de los dientes de adelante hacia adelante por eso se utiliza un mini tornillo en la cresta infrasigomática porque tiene un botoncito aquí, el canino, con una goma elástica esa goma elástica lo que hace es que los dientes de adelante los tiene un poquito sostenidos para que no se protruyan no se vayan hacia adelante de esta manera yo anulo la fuerza para que los dientes de arriba, los dientes anteriores no se me vayan más hacia adelante y solamente pueda, por el resultante de la fuerza solo sea esta fuerza la que se posesiona o sea, solo estos dientes de abajo por ahora lo que voy a hacer es distalizar un poco los dientes hacia atrás para conseguir el espacio para alinear los dientes de abajo y una vez que eso se consiga después con los mismos mini tornillos tratar de conseguir un poco de espacio para poder verticalizar los dientes anteriores de esta forma poder evitar la exodoncia de los dientes premolares si, este paciente por supuesto ya previamente se ha hecho las exodoncias de los terceros molares o los dientes cordales que son los últimos dientes que están al final para poder conseguir el espacio necesario así que bueno amigos ya hoy por lo general por lo menos aprendieron elásticos intermaxilares de clase 13 y para que los usan coméntame si los has utilizado como ortodoncista o como paciente si te los han colocado y que tal te ha ido con ellos así que espero que les haya gustado el video un abrazo y chao un abrazo y chao y chao